Pues ahora lo voy a hacer. José Ignacio, no te atrevas a amenazarme. ¿Ya que no? ¿Tú no querías la verdad? Pues yo te la voy a dar por anticipado. Yo voy a buscar otra mujer. Yo voy a buscar otro momento en mi vida que no sea esta sensación de rabia. No, no, tú no te vas. Tú no me dejas. Tú sabes cómo es la cosa, que yo me voy y me voy porque me da la gana. Y en este momento lo último que yo pueda desear es verte a ti. ¿Lo entendiste? José Ignacio, regresa, José Ignacio. ¡Jos Ignacio!